Cometí el error de enamorarme otra vez y perderte, perderte Cometí el error de enamorarme otra vez y perderte, perderte Que te amo, tengo que acertar que fallé y otra vez compré Me estoy volviendo crazy a no tenerte aquí, si tú no estás baby no sé qué hacer mami Solo dime que sí, que quiero volver a ti Ok, una vez dices que llegarás otro día tú, tú te vas Lo que pasa es que me siento mal, no pude hacer nada para que te quedaras